Universal Security Prosecutor Que es lo que quieren las chicas, salchichas en su pan Lara Mercy, Lara Mercy, Lara Mercy Soy un hombre que trabaja a turno rotativo Y ese día vengo yo, amanecido Paso por el súper y mi chica no ha comido A no ser que por la tienda ella haya ido Mami mira lo que te tengo Te tengo un queso y una salchicha Para que lo metas en tu panmicha Te tengo un queso y una salchicha Para que lo metas en tu panmicha Te traje pan, flauta, salami, queso, pepperoni Como es un desayuno no te traje macarroni Después del desayuno hablaremos de la cena Ábrete el pan, mi cuchicuchi, mi morena Introduce bien el chumbo, mami, tú no tengas pena Ábrete la boca, mételo hasta el fondo Pero cógelo con calma, si te atoras no respondo Lara Mercy, soy un hombre que trabaja a turno rotativo Y ese día vengo yo, amanecido Paso por el súper y mi chica no ha comido A no ser que por la tienda ella haya ido Mami mira lo que te tengo Te tengo un queso y una salchicha Para que lo metas en tu panmicha Te tengo un queso y una salchicha Para que lo metas en tu panmicha Abre la flauta el cubano, también el panmoña Ponle mucha mantequilla que le mete a la bolona Y al pan de la hamburguesa ponle muchas semillitas Y al pan de la hamburguesa en tu panmicha Te tengo un queso y una salchicha Para que lo metas en tu panmicha Para que lo metas en tu panmicha Para que lo metas en tu panmicha Para que lo metas en tu panmicha